Y pues nos va a comentar cuál es el ambiente a esta hora, Yanelie, buenas tardes. ¡Tarima a Leris Guerrero! ¡Y junto a él, nuestro líder, Juan! ¡Ahora ya ven en sus imágenes la llegada del aspirante presidencial Enrique Capriles a esta tarima que está ubicada a esta hora en la Multicanchas, en Cabima, acá en el estado de Zulia! Estamos en la costa oriental del lago de Maracaibo, donde ya basta por iniciar esta asamblea popular que se está realizando en la parroquia Carmen Herrera, en el sector La Guavina, justo donde estamos haciendo este contacto en vivo y en directo. Esto está detrás del estadio David Romero. Ya comienza entonces la actividad. Vamos a escuchar de inmediato. Miranda, Santa Rita, Cabima, Simón Borívar, Lagunilla, Balmore Rodríguez, Maral. Aquí estamos, señores. La alegría se desborda. Importante reconocer dos fechas importantísimas.